Sí, se está conectando. This meeting is being recorded. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? This meeting is being recorded. Buenas. Hola, Cintra. Hola. Hola. Hola, Cintra. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Hola, Rosalía. Hola, Sue. Hola, Cris. Hola. Hola, Javi. Hola. Hola, Vivi. Hola, Carlitos. Hola, Sue también. Hola, Hildita. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sue también. Hola, Silvi. Hola, Lili. Sí, te veo. ¿Aquí? ¿Quién más anda por ahí? Claudita. Hola. Hola. Hola, Lili. Hola, nuestra tutor. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Bueno, se van sumando más. Tenía un amigo que cuando te preguntaba, ¿todo bien? Te decía, ¿bien? ¿Querés que te cuente? Claro. Mejor vamos a dejar el bien nomás. Claro. Ya te cuento. Todo el día uno podía optar por decirle, dale, contame. Claro. Bueno, pero él te daba la opción, ¿viste? Él te daba la opción. Hay personas, la mayoría, ¿viste? Uno dice, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Y por ahí está todo bien. Claro, tal cual. Entonces, bueno, él te daba la opción. ¿Querés que te cuente? Un tipo muy gracioso. De golpe vos le decías, ¿querés vino blanco o vino tinto? En ese orden. Muy, muy bien. Bueno, ¿en qué andamos nosotros? A ver, pónganme al día, ¿había tarea? No, tarea para la semana que viene. No, había una para hoy. Había una para hoy. ¿Está que viene? ¿Fue el para hoy? Sí, ¿cuál era? ¿Cuál, Carlos? Me he perdido. La de los números. Ah, era para la semana pasada que no la vimos, claro. ¿Para la semana pasada, la semana anterior? Sí, claro. Sí, la otra semana. No, no, esta. ¿La anterior que no hubo clases? Pues, ¿no? Esperá, esperá, te lo busco, ¿eh? El SLANT es la tarea que ya les dejé, ¿eh? Sí, la semana que viene. Ah, yo pensé que era por la mañana. Claro, la de los números que era para la semana pasada, pero no llegamos a verla. Claro. Ah. Yo no hubo clases. Claro. Como morita, ahí la recuperé de la basura. Ah, sí, la de los números negativos. Claro. Es verdad, es verdad. El Sudoku como operación, yo me lo olvidé. Claro, el Sudoku con, era el Sudoku que tenía las operaciones, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, ahí les busco y les comparto. Pero esa era de la otra semana. Pero no pasábamos a correr. No, 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 lo vimos el lunes pasado y el miércoles no hubo clases. Claro. No, el miércoles no hubo clases. No, el miércoles no hubo clases. Yo no hubo clases. No, no hubo clases. Entonces fue el miércoles. No, lo corregimos. No, lo corregimos. Corregamos. Bueno. Estuvimos viendo los origami y no revisamos la tarea. Exacto. Esto es la tarea. Bien. Perfecto. Exacto. Bueno. Ahí lo busco. Vamos a ver. Espérenme un ratito. Me están abriendo todas las imágenes. Grande. Claro, era un Sudoku distinto. Con operaciones. Con operaciones, porque estábamos hablando de los números enteros. Claro. Y eso no es lo que tomamos. Habíamos hecho uno en clase. Y quedó este para tarea. Ya lo tengo, ¿eh? Esperá que mi Zoom esté. Buenas tardes. El miércoles hay clase pregunta. Ahora te voy a contestar, Rosalía. Vamos a corregir primero esto. Ay, pero qué lento. Esto me desespera. Acá estamos. Tranqui, profe. Pero me desespera. Ahora te voy a contar otra historia. No te pasa nada. Ese. Ese. Exactamente. Ese. Exactamente. Yo no lo tengo. Yo, claro, está en todo. Bueno. Vamos a uno. Ahí vengo. A ver si es del 16. ¿Lo querés? ¿Lo querés? Ahí les pido, ¿eh? Esperen que me olvide que me fui a desafíos tres presencial. Y para poder explicar el enlace, le llevé mi pizarra, porque imaginate. ¿Cómo iba a explicarles eso a los compañeros de manera presencial? Y va a ser difícil. Imaginate. ¿Cómo es eso? ¿De manera presencial? ¿Están bien o no? Hay como un eco. No. Vemos. Ver se ve bien. Ay, no se ve. Ver se ve. Sí. Sí, sí. Bueno. Ahí está completado Carlos. No. Ah, no, pero no. No, Carlos. No, no se entiende nada. No, no se entiende nada. Dejá de contarte, Cintia. No sé cómo borrarlo ahora. La gomita. Sí, pero la gomita no me deja. Mirá. Ya está. No, porque es la gomita de ella. El lápiz, sí. El lápiz, sí. Pero... Claro, vos podés. No. Un curso de cine. No. Ah. 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 Gracias. ¿La perdimos a Cintia? ¿La perdimos? Ahí está, ahí está. Hola, buenas tardes. Recién entro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo que estaba en pantalla? Nada. Cada uno hace lo que quiere. Zoom hace lo que quiere, mirá. ¿Me están escuchando ahora o no? Sí. Ahora sí. No funciona. Compruebe su conexión, use el altavoz diferente. Pero ahora se escucha. ¿Se escucha y te se ve? ¿Se escucha, Cintia? Sí. A mí me salió lo mismo. ¿Me escuchás? Mi teléfono no estaba. Ahora sí. Ahí te veo. Cintia, lo que sugiero... Ahora sí. Ahí está. Sacamos los videos. Por favor. Y sacamos los videos mejor a mucho el ancho de banda. ¿Sin video? Bueno. Sin video. Probemos. A ver qué pasa, dale. Dale. Pasemos. Pero no es con ustedes, es conmigo el asunto, ¿eh? No importa, pero si lo que sacamos los videos, te digo lo que me pasa con mis estudiantes. Si mis estudiantes cargan los videos y se han hecho la conexión, no puedo. Si sacan todos los videos, tenemos mejor conexión todos. Claro, a veces sucede. Ay, pero bueno. Intentamos. Intentamos. Intentamos, pero después se prenden porque me siento muy sola. No, no estás sola. Te vamos hablando para que no te sientas sola. Bueno, a ver, vamos con filas. Sí. Filas. Seis. Seis. Tres. Cuatro. Ah, fila, perdón. Tres. Uno. Cinco. Cinco. Dos. Tres. Dos. Cuatro. Dos. Cuatro. 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 Muy bien. Una pregunta, Cintia, ¿es solución única? Sí. 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 Porque a mí me dio otra cosa. Sí, yo tengo los números en otro lado y todo me dio seis. Ahora lo completamos. Vale. Veremos. Tienes que verificarlo. Cinco. Cuatro. Cuatro. Cinco. Dos. Cuatro. Dos. Dos. Es al revés. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. Dos. Seis. 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 Uno. Tres. Tres. Bien. Dos. Dos. Seis. Seis. Cuatro. Cuatro. Uno. Uno. Es cinco. Tres. Cinco. Cinco. Tres. Uno. 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 Cinco. Dos. Cuatro. Seis. Cuatro. Seis. Sí. Seis. Cinco. Dos. 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 Tres. Cuatro. Cuatro. Seis. Uno. 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 Cuatro. 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 Seis. Seis. Tres. Tres. Cinco. 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 Bueno. ¿Cómo sabemos que... Yo tengo otro también. ¿Cómo sabemos si esto está bien? Primero que tienen que estar bien las cuentas, ¿no? Sí. Eso sí. Después, por color tienen que estar los seis números, uno, dos, cinco, seis, los colores, ¿sí? Por columna y por fila. No se tienen que repetir en filas y en columnas. Así es. Bueno, obviamente. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién me dijo que tiene algo distinto? Yo, Hilda. Hilda. Está bien, pero ahora como lo borré con los nuevos que dijeron ustedes, ya se me hizo un buen lado. A ver. No, ya tengo un problema, ya me di cuenta. Ah, qué bueno. Ya está. Bueno, te digo yo, Cintia. Sí. ¿Quién me ha hablado? Yo tengo, Silvia. Silvia. Tengo en la primer fila, cuatro, cinco, uno. Ahí cuatro, cinco, uno. Bueno. Espera que lo cambio, voy a poner otro color. Cuatro, cinco, uno. Tengo uno y ahí tengo cinco, dos, tres. Cinco, cinco, dos, tres. No podés tener dos en la misma fila. Claro, yo la voy a poner un nivel de trabajo. Es cierto. Muy bien. Está bueno corregir, porque justamente eso, no vemos por ahí. No se da cuenta de teléfono. O si hay más de una respuesta, porque en muchos juegos yo les doy a ustedes que tienen más de una solución, ¿sí? Por lo general, los sudokus tienen una solución única. Pero bueno, puede haber excepciones. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Te mejoró la conexión? ¿Te mejoró? Sí. No, mi conexión Zoom estaba loco. Mi conexión estaba bien. ¿Te vamos a acompañar? Acá, claro. Bueno, ¿qué les cuento? Muchas cosas. Primero, que nos quedan 15 días para la exposición. Ahora, cuando termine o en alguna pausa, mientras ustedes se vayan a jugar o después de la clase, les voy a entregar la invitación a nuestro encuentro que hacemos todos los años, la exposición que hacemos, para que ustedes puedan invitar a sus amigos, familiares, quienes puedan venir ese día, bueno, la van pasando por WhatsApp, ¿bien? ¿Quién puede venir? Todos, todos los que quieran. Grande, chico, no tenemos edad para esto, porque la verdad que los juegos los pueden hacer cualquier persona, siempre y cuando sepan cómo se juega, ¿no? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Aparte de traer sus hermosos origamis, aparte de eso, van a tener que realizar algún juego, ¿sí? Ustedes, pónganse de acuerdo, si quieren, entre dos, una sola persona, un juego, dos juegos. ¿Qué juegos? Cualquiera, cualquiera de todos los que jugamos nosotros. Hacer tijos con imágenes, signogramas, bueno, el slam, que está divertido también. Acuérdense que los juegos que ustedes vayan a proponer, ¿sí? Pueden ser los mismos que nosotros jugamos, pero con un grado de dificultad menor, para que las personas lo saquen en el momento, o sea, que no sea algo muy difícil, ¿se entiende, no? El otro día, ¿con quién era el juego que hablábamos? Con los chicos de presencial, yo les decía que, por ejemplo, el slam, porque ellos también se llevaron de taria el slam, como ayudista, puede tener algunas líneas ya, ¿viste? Hechas, como para que vos lo ayudes a las personas, ¿no? Y no tengan que hacer todo. Bueno, eso queda a libertad de ustedes de los juegos que quieran hacer. Yo les aconsejo que lo hagan en un cartoncito, o que lo pongan en una hoja y lo peguen arriba de un cartón. Pueden usar fichitas también, por ejemplo, si hay algún juego que tenés que formar o completar, ¿vieron que los ignoramos, usamos los números del 1 al 9? Y que hay que ir moviendo, bueno, podemos tener fichitas del 1 al 9, para que la gente vaya probando y no esté borrando, ¿no? Bueno, no sé, juego de lo que se les ocurra, con palabras, con letras, pueden armar afiches si lo pegamos atrás de nuestro stand. Ustedes van a tener el stand de desafíos 3, el color naranja, ¿sí? Y van a compartir stand con los chicos de desafíos 3 presencial. Desafíos 3 tenemos virtual y presencial. Entonces ustedes van a compartir con ellos, que ellos también ya saben que van a estar ustedes. Van a tener un espacio para poner los origami y otro espacio para poner los juegos que vayan a presentar, ¿sí? La idea es que la gente pase por los stands, observe, pregunte y que ustedes puedan mostrar lo que hacen, ¿no? Y explicarles y hacerlos participar. El programa va a ser este. Nosotros llegamos ese día, nos acomodamos, con las chicas vamos a estar antes, con las tutoras, preparando todo y cada uno va a ir ubicándose en el lugar que corresponde. Ustedes se van a dar cuenta por los colores. Ustedes van a ir armando su stand, ¿sí? Y una vez que estemos listos, todos armaditos, ahí arrancamos. Entonces yo voy a empezar con una bienvenida, cosas que van a pasar y después en un momento voy a decir, bueno, ahora pueden pasear por los stands, conocer. Entonces, tanto ustedes como los familiares, su amigo, la gente de la universidad que venga a visitarnos, va a empezar a hacer los recorridos. Ah, mirar, es una muestra, ¿sí? Después de esa muestra, bueno, un par de sorpresitas, cosas, y después de las sorpresitas vamos a armar una mesa donde vamos a compartir un almuerzo, ¿sí? Cosas ricas, dulce, salado y demás. Va a estar divertido. Así que, bueno, en la invitación yo voy a poner a las 10 y 30, ¿sí? Para comenzar a las 11. Nosotras con las chicas vamos a estar desde las 9 y media, capaz. Quien quiera venir un ratito antes puede venir. Pero bueno, más o menos como para comenzar en ese horario y vamos a estar aproximadamente hasta la 1, 1 y media, depende cómo se vayan dando las cosas, ¿sí? Si alguien tiene ganas de hacer alguna especie de souvenir, algún regalito para los invitados que pasen por el stand o premios, puede hacerlo, ¿sí? Es de ustedes esto. Esto que les dije a ustedes se los digo a cada desafío, a cada grupo, ¿sí? Lo arman ustedes. Entonces, si quieren ponerse de acuerdo con alguna otra compañera que vienen desde Capital o donde sea para venir juntos y demás, también lo vamos a hacer. Si necesitan un punto de encuentro para que, decir, bueno, nos juntamos en tal lugar y de ahí vamos juntos, también nos charlamos, ¿sí? En la universidad van a haber tutores, tutoras, que van a estar seguramente en la entrada para guiarlos al aula. ¿Sí? Esta vez, esta vez es mucho más fácil que las anteriores poder llegar porque entramos por el estacionamiento. Entonces, del estacionamiento es muy fácil. La primera entradita se meten, a ver, yo vengo caminando, me meto a la derecha y doblo a la derecha y ya llega. O sea, no es muy difícil. Así que, bueno, yo estoy muy emocionada por esto porque los voy a conocer algunos y va a estar lindo. Lo que se lleva para almorzar, me dice Rosalía, depende del día, ¿viste? Pero algo fácil, algo que puedan compartir, lo que vos quieras, lo que se te ocurra, ¿eh? Han llevado cada cosa riquísima que vos decís, ni se me hubiese ocurrido, llevaron, qué sé yo, tipo tortillas, la cortaban en cuadraditos, sanguchitos, no sé, lo que se te ocurra, empanaditas, o cosas dulces. Es para compartir, es para pasarla bien un ratito y compartir. Y nada más. ¿Alguna duda? ¿Qué día es, Cintia? Sábado 9, sábado 9 de noviembre. Qué pronto. Sábado 9 de noviembre, en 15 días. ¿Nada más? Nada más. Bueno, muy bien. Voy a responder la pregunta de Rosalía, que me dijo que el miércoles hay clases. El miércoles, en teoría, lleva el vino. Dale, Carlitos, trae, así de paso me haces degustar, así aprendo a tomar, así cuando voy a Mendoza no paso vergüenza, ¿viste? El día miércoles, en teoría, deberíamos tener clases, ¿sí? Deberíamos. Pero pasó algo. Pasó esto, mirá. Yo saqué turno hace como un mes para el dentista, para atenderme yo y para que se atienda mi hijo, los dos juntos. En Capital nos dan los turnos, por Swiss Medical. Bueno, saqué el turno hace como un mes, algo yo creo que les había dicho a ustedes hace como un mes, pero, claro, con este tema del paro de transporte, yo pensé que no iba a ir a atenderme porque no iba a haber transporte. Ahora, resulta que paran todos menos los colectivos, y yo viajo en colectivo, así que digo, no, no voy a perder el turno porque puedo ir, ¿se entiende, no? Después para volver a conseguir otro turno, me dan para mucho más adelante. De hecho, tengo turno el 11 de noviembre, que no sé ni qué día cae todavía, y tenemos el segundo turno. Y como aprovecho que voy con mi hijo, que los miércoles no tiene escuela, a la tarde, porque él trabaja, él estudia en una técnica, entonces los miércoles es el único día que tiene libre a la tarde, nos vamos los dos juntos. Así que por ese motivo, no vamos a tener clases este miércoles, ¿sí? Sí, vos ya lo habías dicho hace tiempo. Claro. O sea, como un mes lo dijiste. No volvía de... O sea, yo pensé que se iba a suspender el turno por el paro de transporte. Claro. Resulta que el paro de transporte es para todos menos para los colectivos, y yo viajo a ese lugar que tengo que ir, viajo en colectivo. Así que... Pero además, Cintia, por lo que sé, hoy anunciaron un paro general de la universidad. Ah, eso no sé. Luzmi, ¿vos sabes algo? Hola. Hasta el momento creo que era paro de no docentes, por el momento. Así que tengo que averiguar. Bueno. Dijeron paro, pero bueno, puede ser que no. Bueno, puede ser que sí. Bueno, por eso mismo también lo de la fecha del 9 de noviembre, que yo dije, bueno, damos el 9 y dejamos un sábado más por las dudas. Por ahora está todo bien y sigue la convocatoria para el 9, para nuestro encuentro presencial. Pero bueno, lo del turno es así. Y en el caso de que, bueno, de que estuve, no sé, recién, no sé si será cierto, leí que el jueves hay paro de transporte. Sí. Pero bueno, si llega a haber algún paro de transporte el día de colectivos, el día miércoles, entonces sí voy a tener la clase con ustedes. Si no hace paro la universidad, porque voy a estar en mi casa. Pero en este caso no quiero perder el turno. Así que, por ahora, el miércoles no tenemos clase, pero por mi culpa que me voy al dentista con Valentín. Así que, bueno, nada. Perdón, pero no puedo, no se puede hacer todo junto, diría. Sos humanos. Hago una cosa o hago la otra. O soy mamá o soy un profe o se le caen los dientes a mi hijo. Pobre, vale. No sé qué me dice Sue, no sé qué me va a decir, que aguanten los dientes. Está silenciada Sue Martínez. Digo que los turnos no hay que perderlos, porque después te dan, hay que esperar cuatro meses, tres meses. No sabés lo que estoy luchando para que me den un turno, pues me tengo que hacer un tratamiento de conducta. Y ¿saben para cuándo me daban turno? Para el 16 de enero. Para hacerme un conducto. Y no, es terrible. Digo, bien, gracias, pero voy a estar en Córdoba, no puedo. Y me dice, no, tengo que llamar todos los días para ver si se suspende. Alguien suspende un turno y le dan un turno para un conducto. Así que, bueno, ese es otro tema del turno del conducto. Pero este turno sí, tenemos que hacerlo, porque se tiene que hacer un tratamiento de ortodoncia y a él le creció, ¿no? Le está creciendo un diente en el paladar, ¿viste? Entonces, la ortodoncista me dijo que primero vaya a la odontología general, que le hagan todo lo que le tengan que hacer y después vuelva con ella. Y tiene que hacerse un montón de placas, cosas, porque, bueno, justo le fue a salir el diente así. Pobre mi hijo. Y, bueno, ando así. Ando con él, ando conmigo y andamos. Dejo de hablar y vamos a jugar. Vamos que tenemos mucho para jugar, si no nos vamos a ver el miércoles, ¿eh? A ver. ¿Cómo andan con los acertijos? ¿Pensamiento lateral? No. Acertijos. Pensamiento lateral, pensamiento lateral. Acá es un poco de lógica. Y veremos, veremos. Bien. A ver. Cosa de profesiones, ¿eh? Este lo vamos a hacer solitos y después vemos si el próximo lo hacemos en grupo. Y les comparto la pantalla. Se los voy a pasar por WhatsApp. Los voy a silenciar un ratito. Diana, Gloria y Lili son amigas. Ellas son profesora, abogada e ingeniera. No necesariamente en este orden. Gloria contrató a la profesora para unas clases. Lili le dijo a la abogada que tenía más tarde una reunión con Gloria. ¿Cuál es la profesión de cada una? ¿Cuál es la profesión de cada una? Bueno, ahí se los comparto. Muy bien, Patry. Muy bien, Patry. Muy bien, Milda. Muy bien, Milda. Muy bien, Milda. Muy bien Martita. Muy bien. Ya lanzó. Ya lanzó. Ya lanzó. Muy bien. Muy bien. Basta para mí, basta para todos. A ver. Patri. Sí señora. Para vos. Sí. ¿Cuál es la profesión de cada una de ellas? Para mí, Diana es abogada, Gloria es ingeniera y Lili es profesora. Hilda, ¿qué opinás? Activa tu micrófono, Hildita. Sí, a mí me dio lo mismo. Me dio igual. Marta, ¿qué opinás? También, opino lo mismo. Bien. ¿El resto que levantó las manitos, están de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, contame, a ver, a quién le puedo decir, a Carlitos, contame, ¿cómo te diste cuenta? Bueno, porque, a ver, Gloria contrató a la profesora. Evidentemente, es la ingeniera quien contrata a la profesora, o sea, Gloria. Después dice, Lili le dijo a la abogada. Entonces, la abogada es, perdón, Lili es la profesora. A ver, sí, Lili es la profesora y Diana sería la abogada. Bien. Bueno. Después tenía una reunión a la tarde con la ingeniera. Bien. Gloria contrató a la profesora para una clase, por lo tanto, Gloria, ¿sí? No es profesora. No es profesora. Lili no es la abogada. Lili no es la abogada. Claro, Lili no es la abogada. Claro, por eso. Es una clave, Lili le dijo a la abogada que tenía más tarde una reunión con Gloria, es decir, ni Lili ni Gloria son abogadas. Claro, claro. Exacto, como Lili le dijo a la abogada. No, Lili, Gloria abogada, no. No, exacto, no. Lili ya no podía ser profesora y tampoco puede ser abogada. Claro. Exacto. Sí, sí. La única opción para Diana es que ella sea la abogada. Está bien, yo no lo expliqué de esa forma, pero el razonamiento es ese. Claro. A ver. Bueno, después las chicas tenían reunión entre ellas, Gloria y Lili, ¿sí? Y ahí te das cuenta que dice Gloria contrató a la profesora, por lo tanto Lili es la profesora, no hay mucha abuela. Lo difícil de esto, como todo, como la mayoría en matemática, es difícil explicarla. explicar, porque yo lo entiendo, yo lo razono. Ustedes saben que yo tengo un alumno que él, a ver, él no sabe hacer las cosas, las entiende, él entiende todo, y él cuando me tiene que demostrar algo, él pone directamente las respuestas, saltea a paso, o sea, yo tengo que, yo me doy cuenta porque soy profesora, lo que él razona, ¿sí? Pero él no puede, le cuesta muchísimo tener que explicar las cosas paso a paso. Muy didáctico. Sí, a mí me pasa más o menos lo mismo. A mí me pasaba en segundo año con los teoremas. No me la llevé la materia. Yo en este caso, digo, difícil que una abogada acepte la sugerencia de una profesora. Depende qué tipo de profesor sea, ojo. Eso no es lógica para una santija, me parece. No, no me es complicado poner en palabras la explicación. Más de este tipo de razonamientos deductivos, ¿sí? A veces es muy intuitivo, la respuesta de los chicos es más intuitiva, y no lo saben explicar, pero lo sacan. Lo sacan, por supuesto. Bueno, y el desafío está en poder ponerlo en palabras, en poder explicarlo. Con este alumno, por ejemplo, tenemos evaluación el jueves de logaritmos, ¿no? Y, bueno, operaciones logarítmicas, cosas. Pero hay una definición de logaritmos. No sé si ustedes se la saben, pero yo se las digo. La base elevada al resultado es igual el argumento. Es demostrar que el logaritmo es así. Entonces, hay ejercicios que se tienen que resolver demostrando la definición. Y, claro, él ve el logaritmo y él me pone el resultado. Entonces, ahora, yo les aclaré. Miren que yo sé que ustedes saben. Yo sé que miran el logaritmo y ya tienen la respuesta. Ahora es tan canchero porque practicaron un montón. Pero necesito que me lo demuestren. Y, bueno, vamos a ver qué pasa. Veré qué pasa con este chico. Y es difícil el logaritmo. Es bien difícil. No, no te creas. Parece difícil, pero no es difícil. El razonamiento, cuando lo entendés, sale. Va saliendo. Pero, bueno, hay que poder volcar las cosas. Y es que cuesta. Matemática cuesta un montón. Cuesta un montonazo. Vamos con otro acertijo. A ver qué empieza. Te comparto. Padre e hijo. A ver si entra todo acá. No entra la pregunta, pero yo se las voy a hacer igual. Cuando mi papá tenía 28 años, yo tenía 4 años. Y hoy mi papá tiene el doble de mi edad. ¿Cuántos años tengo? Voy a silenciar. Cuando mi papá tenía 28 años, yo tenía 4. Y hoy mi papá tiene el doble de mi edad. ¿Cuántos años tengo? Muy bien. Ay, ¿quién está mandando el slam? Lo voy a borrar, ¿eh? Perdón. No sé quién es. Ay, no. Bueno, ¿ustedes sigan cuándo mientras yo trato de eliminar esto? Mirta. Mirta no está acá, ¿no? Mirta. La tarea era para la semana que viene, Mirta. ¡Ludmi! ¿Ludmila, estás por ahí? Sí, sí, te paro. Lumi, fíjate si vos podés borrar la tarea del slam que está enviando Mirta. Sí, sí, sí. Si te deja borrar los del grupo, borrar para todos, ¿no? Si no, le pido que lo borre. Ahí está. Ahí se borraba. ¿Esta, no? Sí, sí, la... Fíjate que ahí está. Dale. Mandale, por favor, un mensajito que decirle que era para la semana que viene. Que por eso lo borramos. Que no se den enojen. Bien. ¿Cuántas manitas levantadas? Mirá, me distraigo un segundo y ustedes ya hacen toda la tarea. Muy bien. Basta para mí. Basta para todos. A ver, Gaby. ¿Cuántos años tengo, Gaby? Y a mí me dio como instintivamente 24. 24, dice. Bueno. A ver, Hilda, ¿cuántos años tengo? Hilda, activá tu micrófono. A mí también me dio 24 y el papá 48. Se duplica. ¿Tú lo apeteis? Sí, dice su. Bien. Sí, también. Bien. Ok. Bueno, a ver, ¿cómo es eso instintivamente? ¿Qué pensaste? Claro, es que saqué la diferencia de 4 a 28 y 24 años y dije, bueno, tendría lógica que tuviese 24 años y el padre 48. ¿Alguien lo pensó de otra manera? No, yo también lo pensé así más o menos. Bien. Hice lo mismo. Alguien hizo otra forma, ¿no? Sí, yo, digamos. No, solo es la misma idea. O sea, si se llevaban 24 años, la única forma de que el padre tenga el doble es cuando sea el doble de 24. No. Es la única que se me ocurrió. Bueno, cuando nació tenía 24, papá. Bien. Muy bien. Perfecto, 24. Sí. Bien, bien. Dejo de compartir. Vamos con otro. Les voy a mostrar un acertijo. Se va a ver muy chiquitito porque si no, no me entra todo en la pantalla. A ver si lo llegan a leer. Se los voy a enviar también por WhatsApp. Tiene que ver con los relojes, pero no le presten atención a las imágenes del reloj porque son solamente ilustrativas para mostrar que son relojes. A ver si lo llegan a ver. Si lo llegan a leer. No sé si el otro lo pasé por... Ahí se los envío también por WhatsApp. Ahí se los mandé por WhatsApp, así lo ven mejor. Bueno, dice así. Dos relojes fueron diseñados de tal manera que uno se mueva al doble de velocidad y el otro normal, pero marca las horas hacia atrás. Entonces, si en este momento los relojes marcan las 12, ¿a qué horas vuelven a coincidir ambos relojes? Entonces, vamos de vuelta. Dos relojes fueron diseñados de tal manera que uno se mueve al doble de velocidad, ¿sí? En sentido horario. El otro dice, marca la hora normal, pero hacia atrás. ¿Está bien? Bueno, Patri, ¿levantaste la mano ahora o antes? No, ahora. Bueno, bien, piénsenlo. ¿En qué momento? Ahora son las 12. ¿A qué hora vuelven a coincidir ambos relojes? No, 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 no. ¿A qué hora vuelven a coincidir ambos relojes? No, 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 no. Gracias. 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 ¿Cuántas manitos? Bien. Basta para mí, basta para todos. A ver. Silvita. Activa tu micrófono. Esa es que sea a las seis. Seis, así. Bien. Su, Schurman. Dice, ¿a qué horas vuelven a coincidir? Bueno, ¿qué decimos? Bien. Es que ahí hay como una especie de trampa, porque no tiene que ver con a qué hora va a volver a ser las doce. No es a qué hora vuelven a coincidir ambos relojes, sino a qué horas. ¿No? Bueno. Puede ser. Puede ser. Pero, ¿a qué hora? Si no, yo le saco la S. Si no, no es tramposo. Bueno, es que ahí es donde estaba el tema. Si había trampa o no había trampa. No. Porque puede ser a las seis de la tarde, por ejemplo. Si son las doce del mediodía, puede ser a las seis de la tarde. Eso. Eso. Bueno. Susana. Bien. Puede ser, ¿no? ¿El digital marca las seis? O sea... Vuelvo a lo de antes. Acuérdense que... No, es un tema de relojes, de forma. Yo les dije que son solamente para mostrar que es un juego de relojes. Sí. Bien. Cristina, activá tu micrófono, Cris. Perdón, lo tengo desactivado porque hay una obra acá y no se permite hablar. Bueno. Yo también opino... ¿A las seis? Va a ser las seis, pero no tengo certeza. No, no. Cris. Opino que sí, pero no te lo podría decir. No te lo podría explicar. ¿Vos, Cris, a qué hora decís? Las seis. Yo soy Cris. La otra, Cristina, dale. Claro. Yo también. No podía activar el micrófono. Yo también. A las seis. Bien. Susana Herzmann. Sí. Para mí a las doce. Doce. Bien. Susana Lopetegui. También. Coincido. A las doce. Carlitos. A las doce. Patry. 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 Doce cuarenta. Doce cuarenta. Doce cuarenta. De la noche. Qué precisión. Estimo que no podían ser minutos. Gaby. A las doce. Bien. ¿alguien da otro horario? ¿Quién me habla? Susana Martínez Susana Martínez pero a las 12 de la noche Bueno, dale 12 de la noche O sea, a las 24 Claro Bien Y si les digo que no ¿Uno de esos horarios? Ninguno ¿De verdad? ¿De verdad? Porque, bueno yo estuve calculando que, por ejemplo, si se mueve al doble de velocidades, una hora hacia adelante y el otro va media hora para atrás Entonces fui armando a las 2 el otro estaría a 11.30, a las 4, a las 11 hacia las 6.10.30 y la verdad no encontré cuando volvían a coincidir pero lo estaba resonando así Pero si uno va al doble de velocidad es a las 12 de nuevo hace 24 Yo lo contaba en mi vida No, porque en las 12 el otro hace 24 horas perdón, 12 horas el otro hace 24 No sé Pero va para atrás Vamos a ver Sí, vamos a ver Voy a empezar con el primero que se mueve se mueve Al doble Doble, ¿sí? Si estamos a las 12 pongo la veo ser este reloj de referencia No hacerlo tan hasta 24 Bueno 12 12 4 6 8 10 y vuelvo a las 12 hasta ahí Sí Dejo un espacio por las dudas y me voy al otro reloj Sigo usando el negro 2 El otro dice que va hacia atrás 12 y se mueve A la mitad No A la mitad A la mitad de la velocidad Normal 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 Se mueve normal Ah 15 10 Sí 9 8 7 6 5 4 12 1 Y ahí volvería a empezar ¿no? Eso sería a las 8 Bien 1 2 3 Acá son las 8 ¿Sí? Acá son las 8 Claro Acá tenemos 1 2 3 4 O sea Hora real Hora real Y es esta hora Porque digo Por más que se mueva al doble de velocidad el tiempo El reloj está mal O sea El tiempo sigue siendo el mismo Entiende ¿no? Claro ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea La hora El tiempo va a correr igual Por más que mi reloj esté loco Y de vuelta De vuelta El doble De lo que tenía Esta mami Con mi criterio Serían 12 y 20 Bueno Porque yo no me dio minutos Yo decía Si el reloj Cada 10 minutos Que mueve uno El otro mueve 5 Y me salió Que se encontraban A las 12 y 40 Pero en realidad Sería a las 12 y 20 Bueno Y los que respondimos A las 12 Yo para Con ese criterio Los que respondimos A las 12 Tenés razón Porque uno va a ser A las 12 Y el otro A las 24 Claro Lo que yo decía A las 24 O sea A las 24 Las agujas En la misma posición El que recorre 12 horas Y el que recorre Las 24 Sí O sea El tiempo Corre igual O sea Corre Lo que más que uno Va hacia atrás Pasaron 4 horas Va hacia adelante Pasaron 4 horas Pero pregunta ¿A qué hora Van a volver a coincidir? Y a las 8 ¿Estamos? A las 8 Van a volver a coincidir No entiendo No está muy claro Sí Uno va al doble De velocidad Y el otro Viene lento Viene normal Nada más que para atrás ¿Bien? Bueno Dejo de compartir Ay, qué difícil Este juego del reloj Sí Vamos con otro Otro de chicas Carlitos Uno de chicas Sí Conversaciones de chicas Y cosas que se fijan Las chicas Ahí bajo las manos A ver Va, no sé Yo digo que se fijan Las chicas Las amigas Yo tengo unas amigas Que me da una gracia Porque no sé Telepáticamente Ellas se conectan Y se visten De la misma forma ¿Viste? Yo me mato de risa Siempre Siempre coinciden En sus vestimentas Ahí va Si son Esperen 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 que está Pensando Si me va a dejar Compartir Las tres amigas Se llama ¿Viste? 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 Después Ahora sí Ahí está Las tres amigas Dicen lo siguiente Tres amigas Se encuentran En una fiesta Blanca Rosa Y celeste En un momento Rosa Les dice Chicas ¿Se dieron cuenta Que nuestros nombres Corresponden Al color De los pantalones? ¿Y a ninguna Nos coincide? Sí Contestó La chica Que tenía El pantalón Blanco Según El nombre De cada una ¿De qué color Es su pantalón? Ahí los voy a silenciar Un ratito Sí Es su pantalón Es su pantalón Es su pantalón Nos dejo Nos vemos el otro lunes Tengo otro curso Ahora las cuatro Chicos Dale Chao 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 Gracias. Bien, basta para mí, basta para todos. A ver, a ver, a ver. Susana Schwarzman. Decime. Según el nombre de cada una, ¿de qué color es su pantalón? ¿A mí me preguntaste? Sí. Ah, no escuché el apellido. El de blanca es celeste, el de rosa es blanco y el de celeste es rosa. Bueno, ¿todas de acuerdo? No. 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 Bueno, voy a hacer algo, mirá, que está bueno para este tipo de juegos. Una tabla de doble entrada. Bien, muy bien. Una tablita de doble entrada. ¿Esto está bueno? Sí. Para guiarse. Bien. Decime, Sue, ¿cómo habías dicho vos, primero? El de blanca es celeste. Sí. El de rosa es blanco y el de celeste es rosa. Bien, ¿y cómo lo pensaste? A ver, contame. Bueno, en principio, sé que blanca, el de blanca no era blanco. Entonces, en las opciones, ante una negativa me dio eso. Probé con celeste, inclusive con rosa invirtiéndolo, y sí, me dio así. Que eran diferentes. En este caso, en ninguna coincidía el nombre con el color del pantalón. Claro, pero hay dos opciones. A tres o cuatro. Bueno, a ver. Esto es lo que dijo Sue. Rosa, ¿qué pasaría? Hay varias opciones. No, no, porque rosa tampoco tiene el pantalón blanco. Rosa no tiene ni el blanco ni el rosa. Entonces tiene el celeste. Tiene el celeste, claro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Pero en ningún lado dice. ¿Por qué no puede tener? Sí, porque dice, porque rosa les habla. Y sí, contestó la chica que tenía el pantalón blanco. Ah, verdad, verdad. El pantalón blanco no es rosa. Claro. Sí, sí. Perfecto. Rosa no puede tener pantalón blanco porque... Ni blanco ni rosa. Blanco ni rosa. Entonces tiene celeste. A mí me dio celeste. Ni blanco ni rosa. Claro, lo más práctico es ir cachando. No tiene otra opción. Después dice, sí, contestó la chica que tenía pantalón blanco que no era blanca. Claro, no es blanca. Entonces tiene que ser... Celeste. Celeste no tiene blanco. Para mí es celeste. Celeste no tiene celeste. Claro. Así vas cachando. Entonces, la de celeste tiene el pantalón blanco que te queda abajo. La de celeste tiene pantalón blanco. Exactamente. Esa. Cuando ya fijamos una, era esta la primera, la segura. Claro. Ya sabés que las otras dos no pueden tener. Y ahí vas descartando. ¿Sí? Perfecto. Sí. Muy bien. Y hay que leerlo con atención porque son tramposos estos acertijos. Sí, son tramposos. Sí. ¿Se los mandé a este por WhatsApp? No sé. No sé. A ver. De acuerdo. Sí, se los mandé. Bueno, vamos con otro. Otro acertijo, ¿eh? Otro estilo, pero acertijo también. Ahí. Espera. ¿Cuántos bromistas que hay en el aula? El bromista se llama. Este lo van a pensar en grupo. Yo se los muestro ahora y los voy a dejar un ratito con su grupo a ver qué se les ocurre. El bromista. El profesor está súper bravo, dice. Quiere saber quién fue el de la broma pesada. Y la única pista que tiene es una nota que encontró sobre el escritorio. La nota dice, el 1, 2, 3 de marzo y 4 y 5 de junio. Bueno, ¿quién fue el de la broma pesada? Bueno, nada más. Ahí. Dios mío. Lo vas a dejar. Dejalo. Se los dejo, pero van a ir al grupo a pensar. A ver. Ahí vayan ingresando. Y se los dejo en pantalla y se los mando por WhatsApp también. ¿Quién fue el de la broma pesada? Ahí va. Ahí va. Gracias. 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 ¿Me escuchás, Vivi? Hola, ¿me escuchás vos a mí? ¿No te escucho vos a mí? Muy poquito. Lo que pasa es que tuve un problema con el audio y tuve que cerrar todo. Ah, bueno, yo te escucho perfecto. Sí, yo muy bajito. Bueno, ¿te mando a un grupo? Ah, ahora sí. Sí, me habían mandado al tres. Dale, dale, ahí va. Al tres. ¿Y qué fue el...? ¿Qué fue el problema? Sí, me había dejado un problema con el audio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Gracias. Gracias. No, no, estaba de antes pero estaba sin cámara porque no me sentía bien y... Bueno, ¿descubriste quién fue? Sí, ya descubrimos. Esperá que venga el resto del público. Ay, ya están todos. Bueno, ¿y para qué voy a cerrar la sala? Qué grande, muy bien. Resultaba completamente chino y de pronto nos ilumina más. ¿Viste? Es que empiezan a funcionar las neuronas. Se van para todos lados investigando. Para todos lados, exactamente. Haciendo las asociaciones más insólitas. Todo, todo. Es verdad, es verdad. Muy bien. Susana, ¿cómo andás? Mejor, mejor. Mejor a mí. ¿Estás muleteando? ¿Cómo? ¿Ya estás muleteando? Estoy con un carrito, sí. No con muletas porque me caía con un carrito pero me estoy moviendo mucho más. Muy bueno. No son fáciles las muletas. No. Intenté usar una y me caí así que... las cambio por un carrito. No, claro. Vamos, Sue. Ya falta menos. Falta menos. Falta menos. Muy bien. Acá estamos. Muy bien. El grupo uno, si no me equivoco. Sala uno. Díganme, Sala uno, que estaba... Están... Cristina, Dodaro, Gabriela, Norma, Susana Goldberg y Susana Lopetegui. ¿Quién fue el bromista? ¿Quién fue, chicas? Susana Goldberg. Susana Goldberg. No. No hice la broma pesada. No sé, es Mario la que lo hizo, el que lo hizo. El que hizo la broma pesada. Se llama Mario. ¿Alguien más descubrió que fue Mario? No. Nosotros no. ¿No? ¿Quién dicen que fue? No, nosotros no sabemos. ni idea. Bueno, ¿por qué fue Mario, chicas? Uno, dos y tres, M-A-R, cuatro y cinco, y O. Sí, ahí está. Qué tramposo. Qué tramposo. No, qué tramposo. Nosotros lo teníamos por nuestro. No teníamos... A ver, ¿lo podéis repetir? Adiós. A ver, ¿quién se anima a explicarlo? De marzo, si tomás la primera, segunda y tercera letra de marzo es mar. Y la cuarta y quinta letra de junio... nosotras. bueno. Nosotros nos guiábamos por otra cosa. Carlos, en el grupo nuestro, ni idea. Yo ahora no. Nosotros mirábamos los dientes. Nosotros mirábamos los dientes del profesor. Hasta la lengua del profesor. Marzo, las tres primeras letras mar y la segunda, cuatro y cinco y yo. Marzo. Perfecto, perfecto. Qué tramposo. Profe. muy importante. Bien, bueno, vamos con otro. A ver, tenemos tiempo así. Obvio, obvio que tenemos tiempo. A ver... Ahora vamos a buscar así y va a salir para otro lado. ¿Seguro? No te quepan dudas. Volví porque se suspendió el otro curso. Así que... Bien, vamos a ver ahora... Porque yo el violón no lo vi. ¿Quién hizo la tarea? A ver, ¿quién dice la verdad? A ver. Voy a silenciar un ratito. Ahí les comparto. Se los paso por WhatsApp también. ¿Quién hizo la tarea? Dice, René la hizo. Juan la hizo. René miente cuando dice que yo la hice. Yo no la hice. Uno solo dice la verdad. Ninguno quiere reconocer que la hizo. Lo niegan o dicen que fue el otro. Descubre quién hizo la tarea. ¿Se entiende? Los chicos no quieren decir que hicieron la tarea, pero hay uno que sí la hizo. Ahora ustedes tienen que descubrir quién hizo la tarea. ¿Bien? Ellos... Uno solo dice la verdad. Dice, ninguno quiere reconocer que la hizo. Lo niegan o dicen que fue el otro. Descubre quién hizo la tarea. Muy, muy bien. Bueno, pero cada chico dice la verdad. Cada chico dice lo que dice. ¿Es verdad? Uno solo. Uno solo dice la verdad. Ninguno tiene reconocer que la hizo. uno solo dice. No, no. A ver, voy a dejar de compartir. No se mezclen, eh. No conf... Oh, se nos congeló la profeta. Se congeló. Se congeló, cero, cindría. A ver si la mandó. A mí no me llevo. No, todavía no la mandó. Ay, puso algo. Ay, sí. ¿Qué puso? Ah, la pantalla. Necesita reiniciarse. Pobre. Pobre. Ahí vuelvo. Ahí vuelvo. Se me reinició la compu. ¡Ay, pero pobre! Si René dice que la hizo a René y el otro le dice que es Juan. La chica dice que no la hizo. La chica dice que no la hizo. Ya mandé en la nota, eh. ¿Qué te dije? ¿Alguien? ¿Alguien tiene la...? No. La acertamos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Pero a la primera chica no la nombra nadie, ¿no? ¿Alguien tiene la nota? La última vez que Ana decía yo no la hizo. Claro, eso es lo que pensé yo en Ana, que es la que dice yo no la hizo. Es la primera. La hizo René. El otro dice que la hizo Juan. Y Juan dice que no la hizo. Y la chica dice que no la hizo. Pero a la primera... Ajá. A la primera no la hizo la miedo. Claro. Hay que hacer lo mismo que en el primer ejercicio de doble entrada y... Sí. Claro. Lo preparé. Ah, qué bien. ¿Lo están viendo en algún lado? Claro, pero tengan en cuenta que... Es la imaginación. Pero es mentira. No, no. Es que acá mienten los... Claro. No es como la doble entrada donde había que asignar un color a cada persona. Está bien, pero ahora tenés que ir deduciéndolo. Sí, yo lo único que pude pensar es que Ana, que es la que está cuarta, dice yo no la hice, pero no es señalada por ninguno de los otros tres chicos. La primera me parece que no es señalada. Liza. Por eso está haciendo de doble entrada. René y Juan. Y andote por lo que ellos dicen, vas buscando... Pero acordaste que mienten. El único que no dice que no. Claro, el único que... No me acuerdo a quién es quién. No me acuerdo como cuándo los nombres. Creo que la primera es la única que dice, René lo hizo y ninguno de los otros chicos la nombra. Creo, por lo que vi. No, no, no la nombra. No la nombra nadie. No la nombra, no. Ay, que lo hice con... No importa. Yo me entiendo. Claro, pues están los que dicen, la hizo fulanito, están los que dicen, yo no la hice, y están los que dicen, no sé, no dice nada sobre sí mismos. Ajá. Claro, pero hay que ver si es que todos mienten. Claro. No, pero si todos mienten, hay uno que tiene que decir la verdad. Claro. Hay uno que dice, miente cuando dice que yo la hice, o que el nombre de uno la hizo. Claro, ese es Juan, creo, que dice. Eso, creo, no sé. No, no, no recuerdo, si no tengo el... No, no, no. Estoy inventando. No está, no lo mando tampoco. No, y yo en medio día me tengo que ir, chico, si me voy es porque... Tranquila. Sí, pero supongo que la va a dejar como tarea. Claro. Supongo que sí, porque ya son... Por la hora son... Se va a cortar la grabación. Ahí Cintia puso de que... De los nombres. Se le reinició la computadora. Sí, sí, sí. Los nombres eran René, Juan, Ana y... Lisa, creo. Lisa. Sí, Lisa. Ya los nombré. Lisa es la primera, me parece, ¿no? Lisa es la primera, sí. ¿Cuál es el orden, Lisa? Lisa, René, Juan y Ana. Juan y Ana. Seguro la va a mandar por WhatsApp. Claro. La clase pasada la mandó grabada porque yo no la encontré. No, todavía no. No, porque... No sé, ¿hicieron alguna cosa más que mostrarlos...? No, mostrarlos origami. Sí. ¿Y lo del Slam no explicó? ¿Y lo del Slam qué lo explicó? Y lo del Slam no explicó. Claro, explicó la tarea. Claro. Claro, lo que pasa es que yo también pregunté. No mandaron la clase y nunca contestaron. Dice que la clase está subida. La clase está subida. Dice que está subida. Dice Luz Vila. No, no, no. En la información del grupo hay que entrar en el... Claro, en la información del grupo está clara. Ahora acá la mandó. Sí, mandó el enlace. Yo me fijé en la información del grupo y tampoco. Sí, ahí dice que están todas. Ah, bueno. Me parece que se va a despedir, Cintia, cuando se conecte. Claro, sí. Sí, ya son y media casi. Sí, vamos a esperar. A ver el lunes. A ver si puede. Claro, ya la vemos el lunes. Claro. Bueno. Igual las fotitos de este acertijo las pueden mandar por WhatsApp. Sí, seguramente lo van a mandar. Claro. ¿Alovinaron? Sí. Y la modalidad de poesía. Bueno. Al precedente del actual premio nacional de poesía. Además de su producción, el artista Gantano también escribió teatro. Y está sus críticos en el mundo. Muy bien. Bueno, chicos, los dejo porque ya veo que no. Yo también. Bueno, chao, Marta. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es que no encuentro la clase grabada. Igual ahora la subió, Cristina. Ahora está el enlace en WhatsApp. Claro. ¿Ah, sí la subió en WhatsApp? Sí. Ah, el enlace en WhatsApp. Ahora sí la veo acá en el WhatsApp. ¿Tenés la razón? Ahora sí. Acá está. Bueno, parece que se acabó. Se está yendo la gente. Y ya es el horario. Claro, ya es el horario. Pero bueno, esperemos que aparezca Cintia. O que mande diciendo no. ¿Qué decís que hagamos? Claro. Yo la esperaría así unos minutitos, ¿no? Sí. Bueno, esperamos unos minutitos, tranquilo. Claro, claro. Yo por lo menos... Lo que hemos hecho en el aula nos quedamos. Claro. Carlos, estás muteado, ¿sí? ¿Estás queriendo hablar? ¿Quiénes van a ir a la muestra? Yo no, no estoy. No, yo también. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no sé todavía. Yo no puedo. Yo la verdad que no sé. No, yo no puedo. Realmente tengo que cuidar a las nenas porque mi hija está de guardia, así que no. Imposible. Bueno, chicos, evidentemente nos vamos a ver el lunes que viene. El lunes próximo. El mes de noviembre. El mes que viene nos vemos. Sí, el mes que viene. Es verdad. Es cierto. Exactamente. Bueno, que la pasen bien el fin de semana. Chao, chicas. Gracias. Igualmente. Igualmente. Los éxitos nos acompañen. Y bueno. Y nos estamos abriendo. Ya nos lo va a mandar y lo vamos a resolver en casa. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Cerramos. Chau, chicos. Y yo le digo, ya a esta altura, ¿no? Son y 31. Bueno. Me da como cosa, pero... Ahí yo le pongo en el WhatsApp. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Ya, pobre, no. Ya no hay. No apareció, Carlos, en el WhatsApp. Nada tuyo. Ah, Cintia, gracias. Ahora sí. No, yo. Sí, supongo que nos vamos y... Si está con la compu, no va a abrir el teléfono y no lo va a ver. Vamos a mandar todo. Bueno, chicos. Nos vemos. Bueno. Nos vemos la próxima. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Acá dice Cintia. Bueno, perdón. Bueno, perdón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decían? ¿Qué dice Cintia? Bueno, perdón, dice Cintia. Ahí está escribiendo. Para que está escribiendo. Recién pude volver a conectarme. Pero no, pobre. Pero no está. Dependemos del informativo. Yo le escribí, esperamos, con signo de pregunta, a ver si me responde algo. Ahí mandó el trabajo. Ahí mandó. Ahí mandó. Acá les dejo la tarita. Les dejo la tarita. Bueno. Chao, chao. Hasta el lunes. Buen fin de semana, que la pasen lindo. Igual para todos.